Así luce la plaza de armas de El Porvenir, ubicada en el sector Gran Chimú. Con afanes electorales, la gestión edil de Luis Alberto Sánchez Coronel. Hace siete meses destruyó las veredas y hasta el momento no han vuelto a ser construidas, generando malestar entre los vecinos. Pero horrible, claro, preocupados porque esta es la plaza de armas del distrito, donde se realizan las concentraciones y salmientos y ahorita ya no hay ni siquiera eso. Queremos que la plaza de armas esté bien, como lo vinieron a malograr y ya no lo terminaron. Una vez empiece la obra, la empiezan a trabajar y la dejen mejor de lo que estaba. Ya que se olviden de que el gobierno que salió lo dejó ahí, que se olviden de todas las contiendas políticas, sino que trabajen por el bien de Gran Chimú. La plaza de armas del Porvenir tiene más de 40 años de antigüedad. Actualmente, solo las áreas verdes están intactas por disposición de la nueva gestión edil, pues por falta de presupuesto no se sabe cuándo se iniciarán los trabajos de construcción. Estamos tratando de avanzar con otras obras que han quedado inconclusas y que estamos en un proceso de selección que no va a permitir ir avanzando. ¿Y esto de la plaza de armas para cuándo se iniciarían los trabajos? Es materia de coordinar con la gerencia de obras. Ellos tienen una programación que mal harían yo emitir una opinión adelantada. Pero por el momento todavía no hay planes. No, 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 todavía. Está en evaluación, como te decía. Los vecinos del sector Gran Chimús tuvieron que esperarán un tiempo prudencial para la construcción de la plaza de armas, pues de lo contrario prometieron iniciar una serie de protestas. Gracias.